pequeño drama titulado El Tribunal. Es una reflexión en la cual podemos aprender que mientras hay vida y esperanza, tenemos la decisión en nuestra mano. La palabra del Señor dice en Segunda de Corintios 5.10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. María a sus 18 años de edad entregó su vida a Cristo y desde entonces le servía a la misericordia. María a sus 18 años de edad entregó su vida a Cristo y desde entonces le servía a la Dios con todo su corazón, pero un día se dejó llevar por sus sentimientos y cayó en una trampa. Este es su caso. María a su vida a su vida. Todos de pie. María a suSeñoria. Su señoría, Luis. Todos se pueden sentar. Nombre de la cruzada, María. Este es su caso. María es acusada de abandonar sus ministerios por estar locamente enamorada de una persona que no era la correcta. Era una joven activa en la iglesia, servía en muchos ministerios. No faltaba ningún culto. En todas las actividades de la iglesia trataba de colaborar. Pero un día se enamoró. Y poco a poco sus ministerios pasaron a segundo plano. Empezó a tener pretextos para faltar a la iglesia. Abandonó todos sus ministerios y se apasionó ya no por Cristo, sino por la persona que le había robado el corazón. Estaba confundida. Parecía que todo lo que un día escuchó de Dios había desaparecido y no le importó. Y terminó aceptando la propuesta de ese joven que no era cristiano. En conclusión, eres acusada de abandonar de ministerios, traccionar tus creencias, unirte a un yugo desigual y idolatría. Al poner el noviazgo ante que a Dios. ¿Cómo se considera la acusada? Muy bien. Que pase el acusador fiscal Campos. Gracias, su señoría. Como usted pudo escuchar, es un caso de pecado grave. La palabra de Dios dice, que la paga del pecado es muerte. Ella se dio al deseo que ella alimentó al darle una oportunidad a este joven que la llevó a romper su comunión con Dios. Y no solo eso, se unió en yugo desigual. Conociendo la palabra, como dice 2 Corintios 6.14, que se opone rotundamente a este comportamiento. No os unéis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Acaso no es cierto que prefirió irse con el joven que antes de ir a la iglesia? Responda sí o no. Ajá. ¿Y acaso no es cierto también? ¿Que usted sabía que iba a contristar al Espíritu Santo de Dios con sus acciones? Conteste, sí o no. Pido la palabra, su señoría. Proceda. Gracias. Las intenciones de esta joven acusada en el principio era traer al joven a los caminos del Señor y hacer de él un discípulo, como manda en Mateo 28.19. Sí, sí quiso hacer de él un discípulo, pero no para Cristo, sino para ella misma. Tiene razón, su señoría. La acusada falló. Mas sin embargo, Daniel 9.9 dice que de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar, aun cuando nosotros nos hemos revelado contra él. Y sabes, el Dios que nosotros tenemos es tan grande y tan misericordioso que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero parece que olvidas lo que la palabra de Dios dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras heredarán el reino de Dios. Cualquier cosa, sea dinero, trabajo, pareja, o lo que sea que pongas a Dios, antes que a Dios, es idolatría y eso es pecado. Tienes razón, tienes razón. Pero sabes, Dios nos hace una invitación y dice que estemos a cuenta con Él. Y si nuestro pecado fuera en el rojo, como el escarnecí, vendrán a ser como la blanca lana. Sabes, Dios puede perdonar tus pecados, no importa que tan grande sea. Lo único que Él pide es que te arrepientas, que te arrepientas de todo corazón y que vengamos a dar frutos dignos de ese arrepentimiento. Suficiente, abocado, acusador. ¿Quién es testigos? Señoría, tengo un testigo. Que pase el testigo, Oscar. ¿Qué relación tiene usted con la acusada? Yo. Yo soy el hermano del joven con el que ella tuvo la relación. ¿Cuál es su declaración en este caso? Yo viví con mi hermano, vivía con mi hermano y ella lo visitaba hasta muy tarde, hasta altas horas de la noche. E incluso se quedó con nosotros varios días a causa de un problema que tuvo con sus padres. No tengo más preguntas, su señoría. Como usted conoce la ley, abogado defensor, tome la palabra. Gracias, señoría. Dígame, señor Oscar, cuando la joven se hospedaba en su hogar, ¿ella en dónde se dormía? Ella se quedaba a dormir en un mueble de la sala donde vivíamos. Su señoría es todo. ¿Me gustaría hacer pasar a un segundo testigo? Concedido. Que pase al estrado el testigo, Iván Ortiz. Adiós. Buenas tardes, señoría. Buenas tardes, señores. Dígame, señor Iván, ¿qué relación usted tiene con la joven? Mi testimonio en este caso es muy breve, pero muy sincero. Ok. ¿Cuál es su declaración entonces? Mi declaración es que María vino varias veces a mí a pedir consejo. Hasta me suplicó que la ayudara a ayunar y a orar constantemente para que Dios la perdonara, para que ella pudiera otra vez no restablecer su amor con Dios. Ok. Ok. Y dígame, ¿qué fruto de arrepentimiento ha demostrado la joven? Wow. Es un fruto maravilloso que dice la palabra de Dios, que todos nos ofrecemos, que es el primer mandamiento. Tomarás a su Dios con toda tu corazón, con todas tus fuerzas. Y ella es lo que Dios está haciendo. Por eso supuestamente se está alejando del muchacho, que es su tentación. Es todo por mi parte. Ok. Gracias, señor. Pues a la declaración del testigo me baso a la palabra de Dios, que dice en Proverbios 28.13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. También en 1 Juan 2.1 dice, Hijitos, estas cosas los escribo, para que no pequéis. Y si alguno pecare, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Su señoría, basada en estas palabras tenemos el mejor abogado, que es nuestro Señor Jesucristo. Y sabe, no hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar cuando una persona, cuando una persona se arrepiente de todo corazón, como esta joven lo ha hecho. Conforme a los testigos y conforme a la autoridad que es dada a mí en la justicia de Dios, yo declaro a María de toda acusación inocente. Todos de pie. Gracias. Gracias.